Te voy a decir todo, no me lo pide con miedo que andas y no puedas ver la entrevista sé bien que no te gustan las crudas despedidas y crees que son parte inerte de la vida te voy a decir todo, si al final de cuentas tú eres quien provoca todo esto en mi sentido Aunque no haya heredado la sangre del poeta Y tenga mala letra para describir Te voy a decir todo antes que sea tarde Si no luego de que marches me arrepentiré Me desvelaré con un nudo en la garganta El aire que me falta y no lo siento bien Te voy a decir todo y aunque no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga, adiós que te acompañe Con toda la fortuna y el amor Te voy a decir todo lo que siempre digo Cada vez que me despierto y no estás conmigo Escucho que en la radio, sin darme explicaciones No dejan de nombrar tu nombre en las canciones Te voy a decir todo y si al final de cuentas Tú eres quien provoca todo esto en mi sentir Aunque no haya heredado la sangre del poeta Y tenga lengua lenta para repetir Te voy a decir todo antes que sea tarde Si no luego de que marches me arrepentiré Y me desvelaré con un nudo en la garganta El aire que me falta y no me siento bien Te voy a decir todo y aunque no lo quieras Porque esta es mi manera de decir adiós Adiós que te bendiga, adiós que te acompañe Con toda la fortuna y el amor Adiós que te bendiga, adiós que te acompañe Con toda la fortuna La fortuna y el amor Te pensaré, te sentiré, te extrañaré cada día Te pensaré, te sentiré, te extrañaré cada día Te pensaré, te sentiré, te extrañaré cada día Te pensaré y seguiré, me extrañaré cada día